El pollo tandoori es un plato típico de la cocina india. A nosotros nos encanta. Se prepara con una mezcla de especias que se llama tandoori masala, pero nosotros podemos hacer nuestra propia mezcla casera. Además lo hacen en unos hornos especiales de arcilla, pero nosotros en nuestro horno nos podemos apañar perfectamente. Os voy a contar cómo lo hago. Vamos a necesitar unos muslos de pollo, sal, limón, yogur natural, ajo, cardamomo, chile molido, comino molido, jengibre molido, pimentón, comino en grano, clavo en grano, nuez moscada, canela y pimienta negra. Si no encontráis alguna de estas especias no pasa nada, podéis quitarla sin problema y podéis añadir otras a vuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los muslos de pollo. Los tendremos ya lavados y con ayuda de unas tijeras vamos a ir quitando toda la piel. Si encontráis algún trocito de grasa también podéis recortarlo. Ahora vamos a preparar la mezcla de especias que será donde marinaremos el pollo. En un mortero echamos un diente de ajo, al que yo como siempre le quito el germen central para facilitar la digestión, una cucharadita de sal, una cucharadita de chile en polvo o pimentón picante, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de comino molido, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, también podéis utilizar jengibre fresco, un cuarto de cucharadita de comino en grano, cuatro clavos de olor, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de cañela molida, dos vainas de cardamomo, que abriremos con un cuchillo para sacar las semillas de dentro, un poco de pimienta negra y la ralladura de un limón. Y una vez esté todo, majamos muy bien con la masa del mortero. Exprimimos el limón del que hemos cogido la ralladura para obtener su zumo y lo agregamos al majado. Agregamos el yogur natural y mezclamos todo muy bien con una cucharilla hasta obtener una crema que tenga este aspecto. Tendremos los muslos de pollo preparados en una fuente o un bol y vertemos por encima la mezcla que acabamos de hacer. Mezclamos muy bien con ayuda de una espátula o una cuchara y lo vamos a cubrir con papel film. Lo meteremos en la nevera y lo dejaremos reposar hasta el día siguiente. Durante el tiempo de reposo es conveniente un par de veces sacarlo, removerlo bien y volverlo a guardar. Al día siguiente lo vamos a sacar de la nevera una hora antes para que coja temperatura. Cuando vayamos a cocinarlo disponemos en una fuente todos los muslitos de pollo y lo vamos a regar con el marinado. Y lo vamos a meter al horno que tendremos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo durante 45 minutos. Si durante la cocción veis que se está secando podéis cubrirlo con papel de aluminio. Eso sí, en cualquiera de los casos los últimos minutos ponedlo a gratinar para que se dore bien. Y ya tenemos nuestro riquísimo pollo tandoori versión casera. Como veis es un plato muy sano con nada de grasa y resulta muy sabroso. Lo típico es acompañarlo de arroz basmati aunque yo en este caso lo haya hecho de cuscús. Y acompañarlo también con unos gajos de tomate fresco para aportar vitaminas y terminar de hacer un plato redondo. Pues nada, espero que os haya gustado, que lo probéis y que lo disfrutéis. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!